Entiendo que no hay nadie que hoy nos esté mirando o no que vaya a un colegio secundario y que tenga alguna duda de si el año que viene tiene que ingresar a una universidad pública, no sé, a la UBA, me parece que nadie tiene dudas de que lo va a poder hacer. Por lo tanto, lo único que queremos es que el dinero que va a las universidades se traduzca efectivamente en que los chicos terminen con un título universitario y que sean lugares que se usen para estudiar y no para ninguna otra cosa. Así que jamás estuvo en nuestros deseos ni en nuestra mente el hacer algo que perjudique a la educación en la Argentina. ¿Se va a actualizar el presupuesto universitario? ¿Hay un compromiso de actualización? Nosotros con el presupuesto de las universidades estamos comprometidos a que tengan presupuesto para que sus alumnos estudien y que, te repito, y que mantengan la calidad educativa, que la mejoren y que puedan ser excelentes profesionales el día de mañana. Lo que no vamos a hacer es seguir haciendo cosas que no le llegan a los estudiantes. Pero bueno, esa es más tarea tuya que mía, investigarla. Chau.